...las ondas botanas picosas. A Victoria Rufo no le importa renunciar al título de primera dama de Hidalgo. ¿En serio? La actriz casada con el actual gobernador de este estado mexicano apoya de esta manera la iniciativa de la esposa del nuevo presidente de México, Beatriz Gutiérrez, quien se mostró a favor de suprimir el título de primera dama como parte de su lucha contra las etiquetas sociales. Operación tras un trasplante de cadera se complicó y la llevó a tomar drogas muy fuertes para sacar adelante su papel y no perder el trabajo.